Cada vez más grande la marcha, cada vez la gente se expresa más, cada vez el pedido es mucho más amplio. Necesitamos que el gobierno nos escuche de una vez, y si no vamos a seguir marchando y vamos a hacer más cada vez. ¿Cuáles son los reclamos? Los reclamos son trabajo, estabilidad por los precarizados, amuento las paritarias, queremos techos, queremos agua. Hay muchos, muchos son los pedidos porque la necesidad es grande, entonces queremos que se hagan las casas solidarias que sean hechas por las organizaciones sociales, entonces necesitamos que el gobierno nos reciba. ¿Quiénes están participando de esta manifestación? Está la que convoca la CTA, está la CCC, está la DINIDAD, está la MST, está la Aníbal Verón, a Autos Convocado y a Ducas. ¿Hubo alguna respuesta al petitorio que ustedes entregaron al gobierno? No, por eso justamente estamos saliendo y vamos a seguir saliendo.